Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es el 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua y este el resumen de las noticias más relevantes acontecidas en la semana. A bordo de las tradicionales carretas peregrinas, 431 familias provenientes de los diferentes municipios de Granada, Masaya, Carazo y Rivas fueron recibidas la mañana de este lunes 23 de marzo en el Santuario Nacional del Señor del Rescate en Poboyoapa, Rivas, por el Cardenal José Leopoldo Brenes. Hemos notado como cantidad de personas que han acercado al Sacramento de la Reconciliación y ahora pues aquí vemos más de 400 familias que han venido peregrinando al encuentro del Señor. Así que yo deseo pues que vivamos la Semana Santa en un ambiente de amistad con el Señor, que nos dejemos purificar con Él. Por ejemplo, la salud, más importante, ¿me entiendes? Y muchas cosas que nosotros les pedimos para poder venir aquí, que les den fuerza y poder y valentía para poder venir aquí. Que les siga prestando la vida para seguir viniendo, cumpliéndole su promesa y que sigamos viniendo y adelante. Luego de tres días de peregrinación, estas humildes familias, cargadas de fe y devoción, lograron cumplir con sus promesas y adquirir nuevos compromisos religiosos con la milagrosa imagen del Cristo de Esquipulas. El jefe de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua aseguró este lunes 23 de marzo que dispondrán de 3.500 efectivos para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse en la temporada de Semana Santa, con el objetivo de garantizar la vida de la población que acuda a los diferentes balnearios. Estamos hablando aproximadamente de más de 3.500 efectivos militares en diferentes destacamentos de tropas a nivel nacional que vamos a estar por orientaciones del comandante en jefe, actuando en función del respaldo de las orientaciones que ha bajado nuestro presidente de la República. El plan verano del CINAPRED consiste en un monitoreo y vigilancia permanente los siete días de la semana, de los desplazamientos de las familias a los diferentes lugares de recreación, así como las procesiones regionales. Este pasado martes 24 de marzo, la selección de Nicaragua derrotó 5 goles por cero a la selección de Anguila en el partido de ida de la primera fase de la eliminatoria para el Mundial de la CONCACAF Rusia 2018. Este pasado miércoles 25 de marzo, con el voto de los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional, se aprobó con carácter de urgencia la Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica, que permitirá a más de 980 mil clientes del sistema eléctrico una reducción del pago por consumo. Importante es señalar que este beneficio tiene un énfasis especial en más de 875 mil familias nicaragüenses que consumen de 150 kilovatios a menos. La ley establece mantener el subsidio a los más de 875 mil familias que consumen menos de 150 kilovatios, pero además estas mismas familias y el resto de abonados del sector también verán reducidos porcentualmente el pago por consumo. Esta reducción se hará efectiva con el consumo de energía de abril próximo. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra y el canciller ruso Sergey Lavrov sostuvieron un encuentro este pasado miércoles 25 de marzo, en donde reiteraron la disposición de Nicaragua y de la Federación de Rusia de continuar fortaleciendo sus lazos de cooperación y de amistad. Ratificamos la disposición de Nicaragua de seguir desarrollando estas relaciones con la Federación de Rusia en todos los campos, tal y como lo hemos venido haciendo hasta la fecha. Es una relación para la paz, es una relación para el desarrollo, es una relación para la seguridad. Y para nosotros también es importante, para nuestras relaciones bilaterales, porque cuanto mejor es la situación económica y social en el país, hay más oportunidades para unos proyectos grandes que se deben realizar en el marco de relaciones bilaterales. En el encuentro estuvieron presentes la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo, el asesor de ProNicaragua Laureano Ortega, el vicecanciller nicaragüense Orlando Gómez y representantes de la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua. Tras el encuentro con el canciller de la Federación de Rusia, el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, se refirió a la recién aprobada Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica. Este es el factor o la esencia de esta ley, porque incorpora a casi 900.000 familias y a las próximas familias que se vayan, que vayan recibiendo el servicio de energía, por la velocidad en que estamos trabajando en lo que son las redes de distribución llegando a los sectores más pobres, llegando al campo, llegando a la zona rural, llegando a la montaña. Eso se incorpora a lo que es la familia que consume de 150 para abajo y que por lo tanto está protegida por ley. Nos sentimos satisfechos por el apoyo que recibió el proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Este pasado jueves 25 de marzo, la Alcaldía de Managua inició las obras de mejoramiento de las primeras paradas de buses de transporte urbano colectivo de la capital, las que forman parte del plan especial implementado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, mismo que contempla 200 bahías en toda la capital en su primera etapa. Tenemos un proceso ya de excavaciones de todas las bases que van a tener las paradas. En la próxima semana seguramente ya estaremos viendo las estructuras instalándose, ¿verdad? Y bueno, pueden ver, ya tenemos labores de corte, tenemos trabajadores de la Alcaldía que han estado trabajando arduamente durante esta semana. En esta parada que especialmente, ustedes pueden ver, no tiene sombra, no tiene nada, ¿verdad? Y eso, como dijo la compañera Rosario, será de mucho beneficio para los que usamos las rutas todos los días, para los vendedores, para quienes circulan, para los trabajadores que tenemos acá cerca de las instalaciones del INSS y en toda esta zona que recorremos a diario todos los Managua. Las labores iniciaron este miércoles en la zona de la avenida de Bolívar a Chávez, donde se prevé la construcción de seis paradas de buses, bajo las condiciones del plan especial y que contribuirán a brindar mejores condiciones de los y las nicaragüenses que hacen uso de este tipo de servicio. Un grupo de jóvenes arqueológicos del Instituto Nicaragüense de Cultura presentó este pasado jueves 25 de marzo los resultados de las investigaciones realizadas en los terrenos donde la desarrolladora Solotlán construye la urbanización Las Delicias, a la orilla del lago de Managua, donde fueron encontradas valiosas piezas arqueológicas. Se lograron recuperar cierta información valiosa para Nicaragua, como es el caso de un horno prehispánico cerrado y algunos fragmentos de una cerámica denominada Solotlán negativo con la cera de veja todavía incrustada. Durante nuestro trabajo hemos encontrado más de 100 entierros, y eso es un indicativo de que era bastante gente la que estaba viviendo. Además de los entierros, se han encontrado bastantes ajuares funerarios. Las autoridades del INE afirmaron que todavía queda pendiente la fase de clasificación, identificación y procesamiento de los datos recuperados. Este pasado viernes de Dolores, los fieles católicos celebraron el último viacrucis de la cuaresma, con lo cual se marca prácticamente el inicio de la Semana Santa, un tiempo donde el llamado es a una mayor comunión con Cristo. Este viernes de Dolores, los fieles católicos celebraron el último viacrucis de la cuaresma, en la parroquia Espíritu Santo, Distrito 4 de Managua. Monseñor Bismarck Arballo y los Feligreses celebraron la solemne Eucaristía, en donde se señaló que luego de estos 40 días de cuaresma, viene toda una semana en donde los cristianos conmemoran la pasión, muerte y resurrección del Señor. Posterior a ello, salieron en un recorrido por los barrios aledaños, donde acompañando a las imágenes de Jesús y de la Virgen de Dolores, fueron marcando las 14 estaciones, con que se recuerda el martirio que sufrió Jesucristo por salvar la humanidad. Y bien, de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones, recordándole a usted, como siempre, ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com, también seguirnos a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Los espero el próximo fin de semana. ¡Suscríbete al canal!